Sustantivos y tipos de sustantivos. Los sustantivos son palabras que usas para nombrar objetos, personas, lugares, animales y hasta sentimientos. En este video te explicamos un poco más. Lee las siguientes oraciones. El club rojo ganó la final. El perro corre detrás de su juguete. Lina comprará cinco libros. En cada ejemplo, puedes identificar una persona, un animal o una institución que realiza una acción, ya sea ganar, correr o comprar. Prácticamente son los protagonistas de cada frase. Si llegaras a borrarlos, las oraciones no tendrían sentido porque faltaría información sobre quién o qué está actuando. Esa es una forma fácil de identificar los sustantivos. Ahora, como hay tanta variedad, los sustantivos se dividen en propios y comunes. Los primeros se refieren a sujetos, países, instituciones u objetos puntuales que tienen un nombre en particular y siempre se escriben con mayúscula inicial. Por ejemplo, Felipe, Irlanda e incluso hasta festividades como la Navidad. Los comunes, por su parte, se refieren a personas, animales u objetos en general. Es decir, que todos conocemos y siempre se escriben en minúscula. Por ejemplo, computador, manzana y conejo. Pero hay algo más. Los sustantivos comunes también se dividen en abstractos y concretos. Los abstractos te hablan de elementos que no puedes percibir con tus sentidos. Suelen ser ideas, conceptos y sentimientos como la felicidad, la esperanza y la libertad. A diferencia de los concretos, que sí puedes percibir con tu vista, tacto u otro sentido, como una pelota, una corona o un billete. Y a su vez, los concretos pueden ser de dos tipos. Incontables, que como su nombre lo indica, no se pueden contar. Entre ellos, el agua y el azúcar. Y los contables, que sí se pueden contar o enumerar. Por ejemplo, tres carros o cinco vasos. Se escucharía muy raro si dices tres aguas o tres azúcares, ¿verdad? Lo correcto es decir, tres vasos de agua o tres kilos de azúcar. Porque, aunque no se pueden contar, sí son medibles. Pero ese es otro tema. Y para terminar, los contables pueden ser de dos tipos. Individuales, que nombran a un sujeto o cosa en singular. Por ejemplo, un árbol o un jugador. Y los colectivos, que al mencionarlos se refieren a un conjunto de elementos. Por ejemplo, un bosque, que habla de un conjunto de cosas, entre ellos árboles. Y un equipo, que necesita más de un jugador para hablar de algo grupal. Al incluir todos los tipos de sustantivos en un solo gráfico, este sería el resultado. Haz una captura de pantalla a este pequeño resumen para que siempre recuerdes este tema. Visítanos en nuestra página web, edu.gcfglobal.org, donde encontrarás nuestro curso de gramática completo. Recuerda que con tu visita nos ayudas a llegar a más personas para que puedan aprender de forma gratuita y libre. Ese es nuestro más grande deseo. ¡Te esperamos! GCF Global. Creando oportunidades para una vida mejor.